Estamos con Moisés Gutiérrez, central Borja. Bueno, Moisés, un partido muy igualado, cualquiera se ha podido llevar el partido, pocas ocasiones claras, pero es cierto que al final ese sabor un poquito, quizás ridulce, por esa decano al final ha sido bastante clara. Sí, yo creo que dentro de la igualdad que ha habido, la primera parte a mí personalmente creo que me ha gustado más el Utebo, me ha gustado más el Utebo en el sentido de que han entrado mejor al partido, han estado con un puntito de anticipación antes que nosotros, llegaban antes a las segundas jugadas, el Utebo ha entrado mejor. Luego es cierto que la segunda parte ha sido un poco al revés, yo creo que la segunda parte nosotros hemos dado un paso adelante, tanto en los dos cambios que hemos hecho de Jorge y Terré han entrado muy bien, lo verás que han entrado muy bien y hemos cogido balón y hemos estado un poco más a gustos que la primera parte. La entrada de ambos por bandas nos ha dado una acción muy clara de línea de fondo de Terré, nos ha dado una acción de balón parado también muy buena de Terré y luego el remate a bocajarro de Emilio que le ha dejado Cano de cara para poder, la mala suerte que le ha dado con la izquierda de Emilio al portero y no ha podido ser. Y luego la última jugada que comentas tú, un buen centro de cabeza, se nos ha ido arriba, pero hemos acabado con buena sensación, la sensación es que ha sido que los últimos 15-20 minutos hemos apretado, hemos estado en su campo, lo hemos intentado y bueno, me reitero, yo creo que cuando no puedes ganar, mantener la portería cero es clave, nosotros ahora llevamos cuatro partidos seguidos con portería cero, que eso nos tiene que dar la tranquilidad de seguir trabajando, seguimos vivos, tenemos el gol a haber ganado con el Utebo, a seguir trabajando y a seguir peleando, no queda otra, dentro de la igualdad, los tres partidos que quedan van a ser tres finales y yo creo que va a haber cosas en juego hasta el último día, por lo visto. Y además la sensación que comentas, de que las ocasiones más claras en la segunda parte, sobre todo en el tramo final del show del Borja, quitando una acción que ha tenido buena el Utebo, el resto parecía que si llegaba el gol era por parte del Utebo, dentro de la igualdad que ha sido dominante en todo el partido. Sí, el Utebo ha tenido la falta directa de la cita, la ha tirado muy bien y ha hecho un parado en Alvero por la escuadra, la verdad es que han sido tanto la ejecución como la de Alvero, son dos jugadas de un nivel altísimo y aparte de eso no hemos sufrido acciones de peligro, nosotros me reitero en que hemos acabado los últimos 20 minutos muy bien, la entrada de Jorge de Terré yo creo que ha sido muy buena y nos ha dado esa chispa, nos ha dado esa amplitud y nos ha dado esa... por dentro había muchísima gente, Manau y Magallón tenían controlado el mediocampo, nosotros con Rafa y Adán también, entonces está claro que el peligro o venía a acción parado, a balón parado o venía en unas jugadas de exterior y así ha sido, la jugada de Terré ha sido línea de fondo y tanto el balón parado como la de Cano viene de un centro lateral, que por desgracia pues lo que he comentado, Emilio le da el muñeco y nos hemos quedado ahí un poco con ese mal sabor de boca, pero bueno, creo que es un empate justo, sinceramente, creo que es un empate justo por lo que se ha visto en el campo y el Utebo es un equipo que ya está en playoff todo el año y es por algo, están ahí, llevan ahí todo el año y bueno, ahora mismo estamos en disposición de poder dar un saltito y primero asegurar los seis primeros puestos, que es lo importante, y una vez que estemos dentro de los seis primeros ya miraremos otra cosa. Lo más positivo del día de hoy, la vuelta al público, el Manuel Meller, ha habido una buena entrada y eso sin duda tiene que ser importante. Sí, sí, la verdad es que con muchas ganas de poder vivir un partido ya sin tanta frialdad, con ese calor, la verdad es que sí que estamos contentos de que ha venido gente y ojalá que vaya encrechendo, tanto para el Borja como para todos los equipos, creo que es una cosa necesaria y estando como está la cosa, pues es una cosa que nos da un balón de oxígeno a todos los clubes en cuanto a poder ingresar, a poder abrir el VAR y todo lo que conlleva ello, porque el año está siendo duro para todos y complicado y es un poco un balón de oxígeno. Y por último, el próximo fin de semana se visita el Sabiñán Igo, el colista de la clasificación, pero un equipo que compite todos los partidos al máximo y dada la igualdad que hemos visto hay mucho empate, equipos que ganan al final, todos sin un puño, tres puntos fundamentales. Sí, como todos, es que como todos los días, es que el Sabiñán Igo es verdad que está ahí hundido en la clasificación, pero tiene la obligación de competir hasta el último día, porque al arrastrar los puntos en el play-off de descenso es lo que le puede salvar en esa segunda fase. Tenemos muy claro que nos vamos a encontrar un equipo que va a competir hasta el final, que ya lo hizo aquí, ya lo hizo aquí y que fue un equipo que la segunda parte demostró muchas cosas y que vamos con el máximo respeto, porque tenemos claro que va a ser un partido muy disputado y muy en la línea de todos los que estamos jugando. Pues muchas gracias, Moisés y mucha suerte. Venga, a ti.